Otra, otra noche, otra que yo paso sin ti y no te voy a llamar La noche se hizo mía desde que me terminaste Por pasarte de pendejas, solita te quedaste Sigue contando cuentos que yo paraba peleando Me da igual porque hoy amanezco perreando Hoy amanezco perreando, hoy amanezco perreando Hoy amanezco perreando, hoy amanezco perreando Esto está bien chido y tengo como 15 pedidos Mujeres que aún no han venido, aún ni ha amanecido A mí ella la mande con cupido, no repito lo que me he comido Yo como toto nuevo, toto, 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 toto nuevo Yo me como toto nuevo, toto, 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 toto nuevo Bebé ya no soy tu jevo No me llames, no te llamo, si tú quieres vas y vamos Dale duro, vamos, vamos, todas las tortas te mamos Mami yo te la molamo, en mi cama si te amo Solo no metes putas y mañana no hablamos Yo quiero darte bicho con booty, bicho con booty, bicho con booty Mami quiero bichiburi, bicho con booty, bicho con booty Calientita, mami tú estás calientita, placa placa hoy te rozó la colita Si te lo momento me prometes que no es bonita Dime si ya estás solita pa'l choque Pa'l Soke, 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 pa Pásame la botella Y yo no brindo por ella Yo brindo pa' mi soltería que me quedo bella Mujeres por aquí, mujeres pa' montón Para que la ilusión mejore es un vacilón No hay un terco, este bicho se te va pa' adentro La disco se jodió cuando llegó los de momento Quiero, quiero perreo, sobeteo, guayoteo Para entrar con la gatita y darle duro al tiroteo Amaneciendo hasta que la disco cierre En la Super B para que nadie más entre Solo quiero pasarme bien Yo quiero amanecerme como en los tiempos de antes La noche me hace ver todo bien elegante Buscando gatitas solteras pa' vacilarme Pidele a quien se venga que yo me quedo hasta que aguante Llego para el party, las mujeres se montan Yo soy el que manda por eso, yo para el Honda Subele el volumen pa' que la disco la bomba Y todas las mujeres que muevan toda esa pompa Llego para el party, las mujeres se montan Yo soy el que manda por eso, yo para el Honda Subele el volumen pa' que la disco la bomba Y todas las mujeres que muevan toda esa pompa Hoy amanezco perreando Y mañana no me acuerdo de lo que pasó Y si me preguntan me hago el loco Este es el Blade con DJ Aldair Las estrellitas del barrio, tú sabes eso Déjale caer tú el peso Este es el Blade, DJ Aldair Lo más loco, de vuelta a la casa, de vuelta al barrio Tú sabes esa pauta, la pauta que te tiene bien loco Lo más loco, de vuelta al barrio